Si hay un género videojuevistico que tiene el potencial especial para convertirse en una adicción, ese es el RPG. Yo, como no podía ser de otra forma, he caído en las garras de los mismos y a medida que he ido aumentando mis conocimientos antropológicos y o conductistas, he podido comprobar que son más que pura nostalgia. En este especial de dos partes vamos a descubrir a qué nos enfrentamos, cómo ha influido el género en el medio y finalmente por qué genera adicción. Pero empecemos por el principio, ¿qué es un RPG? En 1966, en la Universidad de Boston, un catedrático en Sociología, Política y Comunicación creó un nuevo elemento didáctico para tratar de explicar a sus alumnos teorías y comportamientos humanos complejos de forma sencilla, pero sobre todo práctica. Con el fin de afianzar todo lo posible los conocimientos de lo aprendido, basado en prácticas de teatro de improvisación, que aunque podamos estimar que han existido desde siempre, comenzaron a ser documentados en el siglo XVI. Con guisos de juegos que habían ido desarrollándose durante el presente siglo y el anterior, Gamson creó en 1966 el SimCon o Simulite Society, en el que daría roles al azar a sus alumnos de entre una amplia panoplia de situaciones y épocas con el fin de mejorar la comprensión de las mismas en su propia piel. La única regla para ser puntuados positivamente era la correcta interpretación del papel atribuido, que no era un problema ya que los alumnos estaban ansiosos de poder participar en este tipo de clases. Viendo el éxito del que gozaba su sistema de aprendizaje, decidió hacer un compendio de sus normas y publicarlo bajo su propia cuenta, en lo que posteriormente se conoció como juego de rol, originario de la palabra francesa rol, que significa papel que representa un actor. Eventualmente, uno de estos manuales caerá en manos de un joven Dave Armson, que inspirado por su amor por recrear batallas en su tierra natal y la literatura fantástica, mezcló los tres formatos en lo que llamaría la campaña del Pánamo Negro, o simplemente Black Moor. En esta campaña, los jugadores deberían completar una aventura tomando roles de unos determinados personajes que evolucionaban basados en un sistema de niveles que subían con la experiencia ganada en combates en mazmorras en los cuales luchaban contra temibles bestias intentando acabar con ellas antes de que se quedasen sin puntos de vida. Y mientras los amigos de Dave disfrutaban en el garaje del mismo con el juego que él había inventado, un joven Garigaygas, inspirado por los Roll Games de referencia histórica, aplicó una serie de normas de un antiguo juego de mesa en la elaboración de su propio juego llamado Chainmail, o Cota de Maya. En los 70, los dos genios se conocieron y comenzaron a trabajar en el garaje de Dave en un pequeño proyecto para jugar con sus amigos, aplicando las reglas de lo que eran sus dos juegos juntos. Toda la documentación que iban creando para este pequeño proyecto se guardaba en una caja que tenía tres palabras escritas en la tapa con rotulador permanente. Estas tres palabras eran Dageons and Dragons. Pocos sabían que estaban sentando las bases de lo que posteriormente se convertiría en un fenómeno a escala global que terminaría exportándose a un medio del que ni siquiera sabían su existencia. Una década después, este sistema de personajes que crecen, aprenden, mejoran y evolucionan se vería implementado de forma muy prototípica en algunos títulos, pero ya tenemos suficiente contexto por hoy. Este vídeo no pretende ser una clase de historia y ha llovido bastante desde Dragon and Stompera. Vamos a ver este género desde una perspectiva más reciente. Lo primero, lo primero, ¿qué es un RPG? Y por ende un CRPG, MMORPG, ARPG, TRPG, GRPG, WRPG o JRPG. Son ni más ni menos que las diferentes ramas que salen del mismo árbol genealógico basado en una misma idea. La primera sigla es ni más ni menos que Role Playing Game. En un principio, llamada Computer Role Playing Game para ser correctamente distinguida de los juegos de tablero, pero que eventualmente se quedaría con la sigla tras la caída de los mismos en la década de los 90. Una vez aquí, podemos hacer distinción por género o por procedencia y al fin de mantenerlo simple, separemos por procedencia. W, RPG son las siglas de Western Role Playing Game, mientras que JRPG indican Japanese Role Playing Game. Lo que aquí sería el RPG occidental y el RPG oriental. Aunque no tienen por qué diferenciarse uno de otro per se, en líneas generales los occidentales tienden a ser más oscuros, con protagonistas más adultos y con una historia más abierta. Mientras que los orientales reinan colores y personajes pintorescos, una historia cerrada y golpes especiales con mucha más luz y color. Una vez sentamos las bases respecto a la procedencia, tenemos que explicar el modo de deliberarlo. Y las formas más comunes son el Classic Role Playing Game, en el que llegados a un punto cambiaremos de pantalla y lucharemos contra un número determinado de enemigos para terminar y volver a la pantalla anterior. O bien el acción RPG, en el que los enemigos aparecen y luchamos contra ellos en tiempo real. Dentro de cada género podríamos diferenciar unas cosas como el ATV o el PTV, que básicamente son formas de indicar si el enemigo se quedará de brazos cruzados mientras eliges si le atacarás con fuego o con hielo, o si te seguirá partiendo la cara debido a la indecisión. Este sistema de juego se combinará, separará y refinará con el fin de atraer público nuevo a tu juego diciendo que tiene un método único de combate, pero los clásicos son estos dos. De la misma forma, en los RPG basados en acción tenemos géneros estilo beat'em up o yo contra el barrio frente a mecánica hack and slash, que no, no son iguales. Parecidos, pero no iguales. Similar a diferenciar sandbox y juego de mundo abierto. Parecidos, pero muy distintos. Estos géneros, de nuevo, se juntan, separan y mezclan a voluntad, pero no es lo importante, al fin y al cabo cualquier RPG tendrá sus cosas únicas y la jugabilidad no debería ser un factor determinante para elegir uno u otro. Si lo que quieres es volverte adicto a los RPGs, lo que necesitas no es el mejor juego de la historia mundial al cuadrado por dos. Pongamos los principales ejemplos que nos vienen a la mente, Final Fantasy VII y The Legend of Zelda Ocarina of Time. Estos dos juegos tienen bastante en común, salieron con apenas un año de diferencia, en una época en la que los gráficos estaban cambiando como nunca antes habíamos visto, fueron las primeras entregas de sagas consagradas en consolas de nueva generación y supusieron una notable mejora del sistema ya de por sí sólido que habían traído sus entregas anteriores. Además de ser las primeras tomas de contacto del género para muchas personas, y esto juega un papel completamente determinante en la popularidad de estos juegos. ¿Estoy insinuando que son malos juegos y son amados únicamente por el salto gráfico? No. ¿Estoy insinuando que de fallar alguno de los aspectos anteriores habría cambiado la cosa? Que si finalmente Squareshock no hubiese roto relaciones con Nintendo y hubiera continuado con la versión del Final Fantasy VII para la Super NES, habría pasado bastante más desapercibido. Joder, que si estoy insinuando eso. Es muy sencillo. Esta combinación de hechos forma un curioso cóctel en nuestra joven mente que hace que los veamos como los mejores juegos del mundo. Y al crecer puedes ver que no es así, y seguir queriéndolos con sus numerosos defectos, o seguir en tus trece negando todo criticismo con un no tienes razón o no tienes ni puta idea de videojuegos. Esto nos lleva irremediablemente al ámbito de la teoría del aprendizaje social, o lo que es lo mismo como las conductas que nos llevan a desarrollar nuestro yo por un determinado camino terminan reforzando y retroalimentando ese nuevo yo que se genera por mera maduración y evolución del individuo. Si le aplicamos a estos juegos, la teoría del determinismo recíproco es muy sencilla de ver. Esta teoría es muy sencilla. Defiende que los valores internos, los factores externos y la propia conducta no solo son los tres pilares básicos para formar tu opinión sobre algo, sino que además están intrínsecamente relacionadas entre sí. Siendo los factores externos las críticas, los nuevos gráficos y el hype, y siendo tu yo infantil el receptor o factor interno. Influye directamente en tu conducta en creer que es el mejor juego del mundo, y a medida que crezcas y lo rejuegues, estando siempre tu opinión personal como el factor más importante, puedes madurar, quererlo con sus faltas y aceptarlas, o negar todo criticismo y quedarte estancado en la fase del primer contacto. Pero si lo extrapolamos a la llegada de un nuevo jugador hoy en día, al contrario que en tu caso, su conducta se ve afectada negativamente debido a que los gráficos de hoy en día son mucho mejores, así que solo le queda tu opinión. Y cuando juega al mejor juego del mundo y nota los numerosísimos fallos que tiene y pierde la suspensión de la incredulidad, en situaciones como que después de masacrar varios reactores llenos de gente, de repente les dé reparo acabar con un solo soldado para subir por un ascensor, y precisen de un puto delfín que les levante un número determinado de metros en el aire sin impulso por ser una zona costera, teniendo en cuenta que dos de los miembros de tu equipo en el momento son un tipejo con una espada bastarda de acero prensado más grande que él, o un negrazo de más de dos metros mazado con una puta gatlin enganchada en el brazo, o el hecho de que un extraño robot cuya funcionalidad en la historia puedes contar con los dedos de una mano sea obligatorio mientras que otro personaje que lleva en sí mismo una de las subtramas más poderosas que puede ofrecernos el juego para con la figura del villano sean un personaje voluntario y al pedir explicaciones las respuestas son tú no le entiendes, no tienes ni puta idea, no sabes apreciarlo, o mi favorita, Because Reasons, haces un flaco favor a un juego ya tildado de poseer una base de seguidores que hacen gala de un fanatismo completamente irracional. Pero en el fondo sabes que tengo razón, si tú estuvieses al cargo del remake volverías a introducir a un delfín saltarín en HD como sustituto de un ascensor, o a un perro ladrando que asusta a un grupo de personas que lleva cientos de cadáveres a sus espaldas en medio de un camino como sustituto para una puta puerta, porque yo no, es absurdo, es ridículo. Y si tu respuesta es, es que estas gilipolleces le dan encanto, yo replicaría que es tu opinión, lo que no puede sino reforzar mi argumentación de que es tu juego favorito y no el mejor. Repito que esto no significa que sean malos, el sistema de combate es genial y la banda sonora, aunque sobreusada, es de lo mejor que ha compuesto Uematsu. Pero tengo que fijarme en el guión y si mi opinión es más de lo que puedes soportar, ahí abajo tienes el dislike y ahí arriba la barra de búsqueda, vete a ver, haz del children. Todo lo dicho puede aplicárselo Karina, pero de ese no hablo porque ya eché suficiente mierda en el top 10 de peores parejas, y luego a Claude en el de espadas también. Bueno, perdonad por la morralla sorpresa, hasta el año que viene esto sigue siendo un proyecto de fin de carrera y de vez en cuando tienen que salir cosillas de estas. Volviendo a tu primer RPG, lo que necesitas es una única toma de contacto satisfactoria. Y para saber cuál es esta toma de contacto en tu caso personal, tenemos que entrar en Topicazolandiano sin antes avisar de que soy consciente de que las características que ahora voy a proceder para describir cada título y género cuentan con numerosas excepciones que voy a obviar por ser o bien complejas o bien irrelevantes para la captación de neófitos. Si aún así, siendo conocedor de este hecho, te sigue ofendiendo la idea de que no tenga en cuenta títulos para masoquistas como Kingsfield y Derivados, puedes dejar tu recomendación educadamente en los comentarios o raguear irrespetuosamente a lo old school hardcore video game player ofendido que seguramente te valdrá un bloqueo y la sugerencia peyorativa de que salgas del vídeo y trates de ocupar tu tiempo en cosas más productivas como tratar de introducirte el cráneo por tu esfínter de preferencia. Lo ideal sería comenzar escogiendo la región que más se adapte a tus gustos siendo la occidental más oscura, realista, libre y abierta y la oriental más espectacular, lineal y épica. ¿Cuál es la mejor? Eso depende de ti. Si eres un aficionado a las películas de fantasía medieval como El Señor de los Anillos o Conan el Bárbaro seguramente encuentres más de tu gusto un juego como Skyrim en el que la exploración prima por encima de la historia que al no contar con cutscenes y bailes es simplemente de movimiento guionizado tiene un impacto bastante menor. Si en cambio te canta las novelas largas o el anime con sus personajes idealizados y andróginos impresionantes visuales y medios de combate y reales es muy posible que el JRPG sea bastante más de tu devoción. El sentimiento de libertad y exploración se ve truncado por las exigencias de la historia lo que provoca que sean más lentos en cuanto a jugabilidad pero más ricos en rama que los occidentales. De nuevo, generalizando, si lo que quieres es una buena historia, lo más sabio sería el oriental. Y si lo que quieres es una experiencia libre y a tu estilo, sacrificando ligeramente la historia es más probable que encuentres más de tu gusto. El occidental, repito, generalizando, hay numerosas excepciones en ambas regiones. Una vez sabes que tierra se molda más a tus gustos, tienes que buscar un estilo de juego. El clásico usa sistemas por turnos en los que la estrategia es clave para vencer a tus enemigos. Controlas a varios personajes a la vez y debes de saber equilibrar sus puntos fuertes y débiles de cada uno para formar una parte balanceada pues a menudo te dan muchos más personajes de los que puedes llevar en una batalla. Y cuáles usar o cuáles dejar fuera suelen ser decisión tuya si la historia no dice lo contrario. Frente a esto tenemos el género de RPG de acción, en el que generalmente, controlando un único personaje, la lucha requiere más habilidad que estrategia ofreciendo unos combates más dinámicos y rápidos aunque con menos profundidad. Yo, por ejemplo, deseoso de historias profundas, personajes completos y con ganas de ver impresionantes ataques que hagan que mis enemigos muerdan el polvo ante la brillante estrategia de mi persona, voy con los JRPGs clásicos. En cambio, otro gamer al que la historia le parezca tediosa porque ha venido aquí a jugar, si quisiese pasarse horas leyendo se habría comprado un puto libro, estará mejor jugando, por ejemplo, The Witcher, sabiendo que aunque las escenas de vídeo, el desarrollo de personajes y la historia en general no es tan profunda, lo sacrifica en pos de mayor libertad para jugar y explorar a su ritmo. O lo que es lo mismo, un Western RPG de acción. Una vez sepas qué estilo pueda moldarse más a tu preferencia, lo que necesitas es un conejo blanco, un juego que pueda seguir y te sumerja tanto que te deje con ganas de más. Si lo encuentras, y sobre todo si lo acabas, esta fórmula se hará un hue con tu cerebro del que será difícil escapar. Para poder ayudarte voy a nombrar unos pocos títulos de cada género que estimo buenas primeras tomas de contacto. Pero no vamos a hablar de cosas técnicas, lo único que vas a oír es un pequeño anticipo de lo que son las historias y los personajes y si alguno te resulta interesante ya sabes por dónde empezar. De nuevo vamos a generalizar y a dar un repaso a los más típicos y populares en lugar de a joyitas ocultas. Recuerdo que buscamos una primera toma de contacto satisfactoria, no la elección del hipster. En caso de que queráis que hable de RPGs ocultos, super buenos, que nadie conoce, tendría que hacer un vídeo aparte. Saga Elder Scrolls, recomendado Skyrim. Y mi saga The Witcher, recomendado The Witcher 2. Dos poderosos elegidos tendrán que luchar contra una gran amenaza pues son los únicos capaces de derrotarla. El poderoso brujo o el nacido del dragón estarán a tu disposición para enfrentarte a un enorme mundo y luchar contra hordas de enemigos con tres estilos diferentes en función a tu forma de jugar. Saga Diablo, recomendado Diablo 2. Tras una serie de venturas y desventuras entre ángeles y demonios, la tierra de los humanos ha sido involucrada como campo de batalla, prisión o parque de recreo para muchas de estas bestias. Tú, un extranjero deberá recorrer estas baldías tierras con el fin de conseguir los poderes necesarios para hacer frente a los mayores temores de tu raza, tomando una de las tres vías de uno de los siete roles a tu disposición. Bastión, un pequeño chaval tiene que adentrarse en peligrosas tierras que aparecen y desaparecen a voluntad mientras un jocoso narrador se esfuerza en romper la cuarta pared. O Transistor, una hermosa cantante pierde su voz aunque conserva su cuerpo, mientras que un hombre pierde su cuerpo pero conserva su voz. Ambos tendrán que embarcarse en un viaje lleno de peligros intentando desentramar los acontecimientos previos. Kingdom Hearts 1 Un grupo de tres amigos quieren salir de su pequeña isla e ir a conocer otros mundos. Poco sabe nuestro protagonista que se está embarcando en un viaje para luchar contra la oscuridad, encontrar un rey desaparecido e investigar a un genio que se volvió loco hace mucho tiempo. Solo sabe una cosa, la clave de todo es un arma llamada The Keyblade, arma que elige a su portador y misteriosamente ha ido a parar a sus manos. The Legend of Zelda, recomendando para empezar el Wind Waker. En la pequeña isla del joven Link hay un ritual en el que llegado a cierta edad se le conceden los ropajes que un día llevo el héroe del que habla las leyendas. En el día de su cumpleaños tendrá que embarcarse en una peligrosa aventura para rescatar a su hermana que le llevará a verse envuelto en el retorno de un poderoso mal que llevaba siglos dormitando. Está todo predestinado o todavía hay tiempo para evitar que el mal vuelva a corromper la tierra una vez más. Pasando al RPG clásico voy a aprovechar esta sección para contestar esa pregunta que me habéis hecho hasta la saciedad porque Final Fantasy empiezo. Escuchad y por el que os llame la atención, de verdad, es así de fácil, es la mejor forma. Si no entras a un RPG por su historia no vas a entrar y si entras no te vas a quedar. Final Fantasy 1 al 10, ya hablaremos de las joyitas ocultas otro día. Final Fantasy 1, una poderosa fuerza malévola de ser combatida con la fuerza de nuestros cuartos protagonistas los cuales han sido bendecidos con extrañas capacidades gracias a unos poderosos cristales y no mucho más. El original tenía que caber en un cartucho de menos de un mega, tampoco puedes pedir demasiado. Final Fantasy 2, huérfanos unidos fue un trágico pasado, un emperador malvado que quiere conquistar el mundo a cualquier precio y cuya única línea de defensa restante se encuentra en Wildrose, un grupo de resistencia en el que una princesa intenta organizar los pocos efectivos con el fin de evitar su haciago destino. Bueno, ¿consigirán nuestros protagonistas ingresar en la resistencia y vengar a los caídos? Final Fantasy 3, volvemos con lo de los cristales, misma fórmula que el 1 solo que esta vez con un mago meapilas llamado Zant. Un poco coñazo para mi gusto, demasiados combates aunque merece la pena por la enorme estrategia que le aporta el sistema de jobs a no ser que juegues en DS y te penalicen temporalmente por cambiar de trabajo. Y la versión de Steam creo que es un port de la de la DS, así que... GG. Final Fantasy 4, el puto primer Final Fantasy tal y como lo conocemos hoy en día. Combate profundo, una trama apasionante, personajes memorables y una historia que sirve como fondo para el arco de transformación del protagonista y no al contrario. Cecil, capital de los Red Wings, la frota aérea más poderosa del mundo, tendrá que vérselas con un rey que se está volviendo completamente loco. Hará honor a su juramento o pondrá por delante lo que él considera más importante. Existe redención para un caballero oscuro cuyos crímenes han dejado su alma más negra que la armadura que porta. ¿Podrá perdonarse algún día a sí mismo? Final Fantasy 5, un chaval llamado Barth tiene un chocobo. Un día se cruza con una princesa y pasan cosas que aparentemente son una trama o algo así. No sé, después del 4 este es un paso atrás. Los Final Fantasy con números impares siempre son un paso atrás. Final Fantasy 6, una experiencia que simplemente hay que jugar. Una montaña rusa emocional con la que reirás, llorarás y amarás a odiar y odiarás a Mara Kev Kapalazzo, uno de los mejores villanos puestos en un videojuego. En un mundo en el que las máquinas se usan para prácticamente todo, la energía más poderosa del universo, la magia de los shepherds hace eones caída en el olvido, está resucitando poco a poco gracias a la figura de nuestra protagonista, Terra. Una misteriosa joven que lleva toda su vida en manos del imperio. Todo comenzará con su rescate a manos de un ladrón, digo, cazas de soros, llamado Loke. Y un puñado de moguris. Final Fantasy 7, en un mundo industrializado, un grupo de ecoterroristas llamado Avalancha lucha con el fin de que una malvada compañía llamada Shinra deje de extraer la energía vital del planeta solo por dinero. Poco sabe que detrás de la figura de la empresa se esconde una antigua profecía, una raza casi extinta y una enorme amenaza para el mundo mucho más peligrosa que la extracción de Mako en sí. Llena de crítica social y excepcionalmente bueno cuando usa sus tramas de forma correcta. Una lástima que puedas hacer un juego de beberte un chupito cada vez que le da por cambiar el foco de la trama principal cuando le viene bien sin motivo aparente. Si puede soportar algunos de los peores minijuegos que nos ha dado un Final Fantasy hasta la fecha, que la función en la trama de la mitad de su plantel de personajes protagonistas, se limite a seguir respirando entre combate y combate y que su villano y protagonista junto con el del 8 y el 10 sean el epíteto de lo que los jugadores de western RPG odian de los protagonistas japoneses, encontrarás algo digno de jugarse. Definitivamente aquí hay mucho más bueno que malo. Una pena que sus gráficos hayan envejecido como el culo. Final Fantasy VIII, un plantel de personajes controlables conectados con la trama del juego con subtramas propias entre ellos. Joder, Square, como en el 4, pensé que ya se te había olvidado. Diría que el único Final Fantasy en el que los personajes tienen una personalidad plenamente definida. Unidimensional de cojones, pero coño, algo es. Siempre mola que tus personajes adolescentes se comporten como adolescentes por una vez. Eso te da espacio para mostrar algo de evolución a lo largo del juego. Un grupo de huérfanos viven en una academia militar en la que se preparan para convertirse en seeds, que son la unidad de élite del jardín en concreto. Pocos saben que van a desatar una complicada trama de alianzas y guerras que lleva décadas formándose sus espaldas. Pueden unos adolescentes desentramar la terrible conspiración que una figura misteriosa lleva tres vidas preparando. Final Fantasy IX El primer Final Fantasy en parque no es un paso atrás. Cuando todos pensábamos que Squaresoft se había olvidado de cómo hacer fantasía, nos regala el mejor cuento que hayan puesto en un videojuego. Tiene 14 años y se mea en la boca de Child of Light. Uno de los videojuegos con mejores personajes que he jugado en mi vida y primer y único que sigo rejugando únicamente por sus subtramas. Un cuento épico con el que reír, emocionarse, llorar y sobre todo pensar. No tendrá complicadas tramas epopegicans conspiranoides como otros títulos más famosos, pero toca todas las teclas que posee con una maestría que pocos pueden igualar. Gitán, un joven ladrón y actor, viaja con la compañía Tantalus para dar una obra de teatro ante la nobleza de Alexandria, la nación más poderosa del viejo continente. Pero su objetivo está bastante lejos de hacer una simple actuación. En realidad tiene que secuestrar a la princesa del reino. Mientras prepara el operativo de camino al escenario, se cruza con una chica encapuchada bajo la que se oculta la princesa Garnetbot Alexandros, que le da una orden rotunda. Secuéstrame inmediatamente. Final Fantasy X. ¿Qué os digo del Final Fantasy X? No, de verdad, ¿qué os digo? Que es el único Final Fantasy que ha sabido sacar partido a todas y cada una de sus putas subtramas, el sublime doblaje de cuatro de sus actores, la crítica social hacia los dogmas de fe, el sensacionalismo, el militarismo, la violencia sin sentido o el racismo, la brillante forma de escribir una historia con cuatro putos puntos de giro argumentales que revuelven toda la historia, el cómo te absorbe completamente hasta el punto de hacerte a ti personalmente sentirte como una puta mierda, con una brillante narrativa a caballo entre la narración presencial y la intra-homodiegética, una banda sonora que parece arrancada del mundo en lugar de creada para él, es muy sencillo. Le preguntas a quien le preguntas, te va a decir que este juego es una puta mierda. ¿Por qué? Punto uno, no tiene mapa. Y la popularidad del 7 lo deja claro. No queremos historias a prueba de bomba, queremos mapas. Punto dos. El protagonista molesto mimado Yoroni con un síndrome de Edipo más que evidente es molesto mimado Yoroni y en un síndrome de Edipo más que evidente. Es decir, que el autor consigue deliberar el mensaje. Es como Jar Jar Binks, está diseñado para ser molesto y es muy molesto. El personaje te gustará más o te gustará menos, pero obviamente cumple con su cometido y en este caso lleva una evolución muy específica. Es decir, Tidus es el personaje ideal para llevar esta historia. ¿Qué coño es el único personaje capaz de llevar esta historia? No voy a ponerme a explicar por qué, pero teniendo en tu plantera un pedazo de personaje como Auron, si él no es tu protagonista, por algo será. Punto tres. Tidus y Yuna se ríen como gilipollas en esta escena. ¿Qué está pasando aquí? Se llama desarrollo de personajes. Estoy depred, deberías animarte. No puedo, sopar la esperanza, tenemos que estar animados. No tengo ganas. A veces hay que reírse aunque no tengas ganas. Nos reímos como un par de subnormales hasta que nos reímos de verdad y todo el mundo nos mira mal. Esto es como la promesa de Cloud y Tifa. Da igual el tiempo que pase. Tidus siempre recordará lo fuerte que es Yuna, a pesar de lo delicada que es. Y da igual el tiempo que pase. Yuna siempre recordará que los guardianes también la necesitan a ella, especialmente al chico nuevo. Aquí establecemos lo que se llama un punto de vínculo, en el que podrán mirar atrás más adelante, de la misma forma que cuando Tidus la enseña a silbar. Los demás tienen que estar mirándoles con vergüenza ajena porque es la única forma de que este momento sea únicamente suyo. Tiene un propósito, se usa recurrentemente en la historia posterior y tiene explicación. Entonces, ¿cuál es el problema con esta escena? Que se ríen como si fuesen subnormales. ¿Podemos llamar a una escena voluntaria que cumple 100% con su cometido una mala escena? Aparentemente, sí. Final Fantasy X. Después de que el mundo de un joven deportista de élite sea sacudido hasta sus cimientos, deberá embarcarse en una aventura en lo que parece ser su mismo mundo mil años en el futuro. En esta tierra llamada Spira, realizará un viaje junto con Yuna y sus guardianes, una invocadora cuyo objetivo es librar al mundo de un terrible monstruo que lo destruye a voluntad. Durante el peregrinaje, Tidus descubrirá facetas de su mundo, de Spira y de sí mismo, que jamás pensó que estaban allí. Similar a Final Fantasy VIII, volvemos a movernos en más de una línea temporal descubriendo poco a poco cómo determinados hechos pasados han sido claves para el presente. Y no pienso desvelar más. Si estos son demasiado para vosotros, os recomiendo Super Mario RPG, también desarrollado por Squaresoft. ¿Qué os parece? Squaresoft ha hecho un Super Mario. Mario, Peach, Bowser y un par de personajes nuevos se enfrentan a un malo que no se sabe de dónde sale por razones que no parecen ser importantes. Tiene buena música y salen Samus y Link sobando. ¿Qué más puedes pedir? Nada más por hoy. Si algún juego te ha llamado la atención, no dudes en probarlo. Todos son emulables de una forma o de otra, muchos de ellos incluso en tu teléfono móvil. No hay mejor forma para pasar las esperas. Yo, por ejemplo, me pasé el Final Fantasy V en el metro de principio a fin. Como estos géneros son solo el principio de lo que ha significado los RPG, haré una segunda parte con subgéneros menos famosos y recomendaciones para los mismos. Para terminar, dos cosillas. Conozco a gente que dice que los spoilers no le importan e incluso un par que dicen que los consideran cultura general. Bien, yo no. Yo soy un guionista y saber el final antes de empezar es perder la mitad de la experiencia desde la casilla de salida. ¿Qué significa esto? Que si leo un comentario con spoilers, lo borro. Puntos y malos rollos, ¿eh? Ni me enfado, ni os bloqueo, nada. Pero simplemente, en un vídeo en el que animo a la gente a jugar unos juegos determinados, no voy a dejar que tengan spoilers en los comentarios. Y al que venga pensando, si da igual, si no lo va a leer, que sepáis que yo soy uno de los pocos que dicen que os leo a todos y luego verdaderamente os leo a todos. Así que yo no me arriesgaría. Segundo, a pesar de que estimo que las teorías raras y los palabras extraños en mis vídeos pierden más audiencia de la que ganan, muchos, sobre todo en Steam, me pedís este tipo de vídeos por encima de todos los demás. Y a mí me encanta hacerlos, de verdad. Pero simplemente, por favor, si los hago y os gusta, compartirlos por ahí porque si tardo 30 horas en hacer un vídeo y lo ven cuatro gatos y luego subo cualquier cosa que cueste la mitad de trabajo y triplica las visitas, eventualmente voy a hacer lo que triplique las visitas. Y ya no hablo de mis vídeos de Pokémon porque Pokémon, it's too much. Simplemente eso. Si hay un gran porcentaje de mi audiencia a los que verdaderamente les gusta este tipo de contenido más crítico, que me lo haga saber y si tienen a alguien que le puede interesar, que lo comparta. De esta forma, yo sabré que este contenido merece la pena el trabajo que cueste realizarlo. Gracias por escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!